Las carreteras orianas se han cobrado la primera víctima mortal de este 2017. Un varón de 51 años, vecino de Alcobendas, fallecía esta madrugada en un accidente en la A2, dentro del término municipal de Arcos de Jalón. Un siniestro en el que se veían implicados dos camiones y dos furgonetas. Y que dejaba, además de esta víctima mortal, dos heridos graves. Bienvenidos, ¿qué tal? Es 12 de enero. Es nuestro tiempo de noticias aquí en la 8 de Castilla y León Televisión. El programa Interreg comienza a funcionar. Los socios han firmado hoy un acuerdo de colaboración gracias al que se pone en marcha el mecanismo para empezar a trabajar. Un proyecto basado en la economía social y el emprendimiento que cuenta con 1.200.000 euros de financiación europea y que servirá para fomentar el emprendimiento social en áreas escasamente pobladas. El Pleno de la Diputación ha aprobado esta mañana por unanimidad el cambio de accionariado de norma que supone visto bueno oficial de la institución a esta tercera venta de la compañía de San Leonardo de Yahweh. En la misma sesión también se ha oficializado la renuncia de Jesús Manuel Alonso y Tomás Cabezón, diputados de PSOE y PP respectivamente, que se centrarán en su labor en el Senado. Le sustituyen dos mujeres, Asuncio Medrano, alcaldesa de Minuesa, y Cristina Rubio, de Duruelo de la Sierra. En los deportes veremos imágenes del arnistoso jugado ayer entre Río Duero de Volei y la selección española Junior, que acabó con la victoria local por 3-2. Segunda prueba entre ambos combinados esta semana, que sirve a los primeros como preparación para la segunda vuelta de la Liga y la Copa del Rey, y a los jóvenes entrenados por Benjamín Vicedo para el preeuropeo de Grecia. Pocos cambios respecto a lo meteorológico durante el día de hoy. Las temperaturas no experimentarán variaciones de importancia. Mañana sí se producirá un desplome de los valores. Las máximas no superarán los 5 grados y volverán las heladas generalizadas. Además, por primera vez en este año nevará en Soria. Lo hará en cotas superiores a los 700 metros. Y comenzamos nuestro informativo con malas noticias. Un accidente de tráfico en la A2 dejó a un fallecido y dos heridos graves. Todo ocurría de madrugada cuando un camión chocaba contra otro que se encontraba averiado. Un siniestro que implica a otros dos vehículos. Encarna Muñoz ha estado allí. Un vecino de Alcobendas de 51 años fallecía esta madrugada en un accidente de tráfico en Soria. El siniestro se producía aquí donde me encuentro. Exactamente en el punto kilométrico 163-300 de la A2 dentro del término municipal de Arcos de Jalón. La víctima era el conductor de un camión que se encontraba averiado en el margen derecho de la calzada. La mala fortuna quería que colisionase contra él otro vehículo articulado. Además, también se veían implicados otros dos vehículos. Una grúa y otro encargado del mantenimiento de la carretera. Los conductores de los dos primeros, ambos de 28 años, resultaban heridos de carácter grave. La Guardia Civil cerraba entonces a la circulación dos de los carriles de esta A2. Situación que se mantendrá hasta despejar la zona. Ya se han abierto diligencias para intentar esclarecer las causas de este desgraciado accidente. 12 días han tardado las carreteras de Soria en cobrarse su primera víctima mortal de este 2017. Un varón de 51 años fallecía esta madrugada en un accidente múltiple que se producía en la A2 a su paso por el municipio soriano de Arcos de Jalón. Se desconocen todavía las causas que hayan podido provocar que un camión articulado chocase contra otro que se encontraba averiado invadiendo parte de la calzada. Un accidente en el que además se veían implicadas otras dos furgonetas y que ha dejado a parte de esta víctima mortal dos heridos de gravedad. Sobre las 3.40 de la mañana el servicio de emergencias del 112 daba aviso a los bomberos de Soria que enviaban personal del parque de Almazán y emergencias sanitarias. Los dos heridos serán trasladados en Ubi Móvil, uno de ellos al Hospital Ernest Jus Martín de Calatayud y el segundo al Hospital Universitario de Guadalajara. El proyecto Sosteners Pass de Emprendimiento Social en áreas escasamente pobladas comienza a funcionar. Hoy Brandenburgo, Gemer, Laponi y Castilla y León han firmado el acuerdo de colaboración por el que se comenzará a desarrollar este proyecto liderado desde Soria. El programa Interreg comienza a funcionar. Los socios han firmado hoy un acuerdo de colaboración gracias a que se pone en marcha el mecanismo para empezar a trabajar. Un proyecto basado en la economía social y el emprendimiento. Hablaremos de cuál es el modelo de empresas sociales, qué es lo necesario mejorar en este tipo de empresas sociales y compartir experiencias y en ese caso posteriormente ponerlas en práctica en cada uno de los países, miembros, socios de este proyecto. Alemania, Finlandia, Eslovaquia y España colaboran gracias a esta red. Se estudiarán los modelos que usan cada una de las regiones para poder exportarlos a otras zonas y crear sinergias. Que las situaciones en cada país no es igual y entonces aprender cómo implementar el emprendimiento social en cada uno de los países. Con esto se pretende poner en valor el emprendimiento social como herramienta para fijar población. Se pretende conseguir la sensibilización de los responsables políticos acerca de estas empresas sociales como conductoras de crecimiento inclusivo y del incremento de sus capacidades a la hora de identificar las necesidades de los emprendedores sociales. España liderará y desarrollará el proyecto a través de la Junta de Castilla y León desde el hueco en Soria. La financiación total que aporta la Unión Europea es de 1.200.000 euros. El Ayuntamiento de Soria ha celebrado esta mañana el Pleno Ordinario del mes de enero. En él se ha aprobado la modificación urbanística de la parcela que actualmente ocupa el antiguo parque de maquinaria. Algo que permitiera construir 25 viviendas protegidas y disponer del resto de metros como suelo municipal. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales. Una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. Hoy el Pleno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana a la espera de que la Consejería de Fomento de la Junta dé el visto bueno definitivo. Cuando esto ocurra, la parcela del antiguo parque de maquinaria de la Diputación pasará de ser suelo consolidado a no consolidado y tendrá la calificación de residencial. Allí la institución provincial promoverá la construcción de 35 viviendas, pero esta modificación permitirá al Ayuntamiento disponer de 3.500 metros de suelo municipal. De una parcela de 5.000 metros vamos a poder disponer para nuestro patrimonio municipal, excepto de los 1.500 aproximadamente que se quedarán para la edificación de las futuras 35 viviendas por parte de la Diputación, pasan a ser suelo municipal en lo que vamos a poder tener equipamientos y espacios libres para los vecinos. Una modificación que propone además un requisito prioritario para la futura construcción de las viviendas. Esta modificación propone y exige que las viviendas que se van a desarrollar allí, que son las 35, sean vivienda protegida. Este pleno también ha servido para dar nombre a dos tramos de calles perpendiculares a la del río Tera que hasta ahora no lo tenían. Serán calle Blastaracena y calle Ricardo Apreis en honor a los dos directores del Museo Numantino. Y hoy se ha conocido por fin Asunción Medrano sustituirá a Jesús Manuel Alonso en la Diputación de Soria. Este y Tomás Cabenzón del Partido Popular han formalizado esta mañana en el Pleno de la Diputación su renuncia para centrarse en el Senado. Ambos han agradecido especialmente a alcaldes y funcionarios su trabajo estos años y esperan que en la Cámara Alta puedan contribuir para atraer más inversiones para Soria. Jesús Manuel Alonso llevaba en la Diputación desde 1999. Le va a sustituir a Asunción Medrano, alcaldesa de Vinuesa. El también alcalde de Ágreda cree que la experiencia recabada estos años puede ser de gran ayuda para luchar por los intereses de Soria en la Cámara Alta. A Madrid me llevo esta impronta soriana de cómo son los sorianos, de gente agarrida, gente trabajadora. Y es lo que voy a intentar demostrar en Madrid, que los sorianos somos exigentes con nosotros mismos y por lo tanto vamos a ser exigentes desde Madrid para que a nuestra tierra vengan proyectos e inversiones. Tomás Cabezón, al que sustituirá la durolense Cristina Rubio, deja también el cargo para, al igual que Alonso, centrarse en el Senado, además de la Alcaldía de Castelfrío. ¿Cree que hay una imagen falsa de la Cámara Alta en el sentido de que se hace poco o nada? Es que al final tenemos un contacto permanente con los ministros. Allí van todas las semanas a hacer un control al gobierno y en definitiva tienes posibilidad de acceder a ellos para reivindicar los proyectos de nuestra tierra. Uno de los ejemplos, según apunta Cabezón, es la reciente licitación de la presa del Río Mayor en San Pedro Manrique. La toma de posesión de los nuevos diputados se producirá en el próximo Pleno de la institución. Y como punto principal del orden del día de hoy, el Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad el cambio de accionariado de norma que supone la venta, la tercera en tres años, de la compañía Grupo LACUS. Esto supone que los nuevos propietarios tendrán el 78% de las acciones y la institución provincial bajará su representación del 45% al 18%. La oposición lo ha apoyado, aunque con algunos matices. El Pleno de la Diputación ha dado luz verde al último trámite oficial para el cambio de accionariado en norma que abre una nueva etapa en la compañía. Todos los grupos la han apoyado. En el caso de los no adscritos, José Antonio de Miguel ha lamentado la falta de información veraz sobre la mala marcha de la compañía en los últimos tiempos y ha recordado que se agotan las opciones después de tres ventas en otros tantos años desde que entrara la Diputación. Que es la última posibilidad. Esto ya no aguanta más. Ya no aguanta una cuarta venta. Estamos en las últimas. Por lo tanto, vamos a votar a favor con esa confianza depositada en este grupo empresarial. El PP ha apoyado sin tantas reservas, aún sabiendo el riesgo que entraña. Asunción Pérez ha recordado que con ellos en el Gobierno se decidió la entrada de la Diputación en el accionariado de la compañía para su rescate. Claro que es un acto de fe. Claro que no nos lo tiene que agradecer, presidente, porque actuamos con responsabilidad. Luis Rey, el presidente, espera que al final de todo el proceso la Diputación pueda recuperar lo invertido si la facturación supera los 40 millones en unos años. Que ese crecimiento, esa generación de mayor actividad dentro de la compañía suponga un mantenimiento también del empleo y con ello la estabilidad de muchos de los trabajadores en la compañía. El Pleno también ha aprobado por unanimidad una moción que insta al Gobierno a una mejora sustancial en el servicio de ferrocarril de la provincia a la vista de las últimas incidencias que han motivado retrasos y las inversiones millonarias que se están realizando en todos los territorios, a excepción de Soria. Concluyen las obras en seis iglesias de la provincia que se engloban dentro del convenio de colaboración entre la Diputación y el Obispado de Osma Soria. En total se han invertido más de 333.000 euros sufragados por estas dos instituciones y las parroquias. Son los templos de Alcozar, Bayubas de Riva, Cirujales de Río, Cuellas de la Sierra, Gormaz y Palacios de San Pedro. Edificios eclesiásticos que no están calificados como monumentos y por lo tanto están protegidos. En ellos era urgente actuar porque durante muchos años no se ha intervenido en sus estructuras. Y Soria contará con 15 profesores menos para el próximo curso. La decisión todavía no es definitiva y se negociará mañana entre la Consejería de Educación y los sindicatos sorianos en una reunión que se celebrará aquí en la capital. En Soria se perderán 15 profesores para el próximo curso. La reducción en los últimos años ha sido progresiva pero ahora la caída es más alarmante. Este año ya la sangría es importante y el sector que más se ha reducido es el de maestros en institutos de secundaria. Los maestros, bueno, es una política que viene ejerciendo la Consejería de ir eliminando la figura de maestros en institutos de secundaria y este año concretamente elimina 11 puestos de trabajo. Unas cifras que atienden a criterios demográficos y los niños son los que son. Y ahora son 15 y luego quedan en menos, pues ya veremos. Pero al final los niños son los que son. El 80% de los profesores que se pierden corresponden al medio rural y también hay cierta confusión en torno al futuro del ciclo de la ESO en Berlanga de Duero. Se pueden presentar situaciones polémicas como puede darse este año el caso de la situación en Berlanga con la supresión del primer ciclo de la ESO. El primer ciclo de la ESO, o sea, primero y segundo, se sigue manteniendo el próximo año. Los datos más largos son los que son. Unos 1.200 docentes imparten clases a los cerca de 10.600 alumnos de la provincia. Todavía no hay nada cerrado. Será mañana cuando los sindicatos y la consejería negocien e intenten llegar a un acuerdo en esta materia. Pues estaremos muy pendientes de esa negociación. Seguimos con más temas. Más de un 30% de las muertes que se producen en la provincia son a consecuencia del cáncer. Una enfermedad en la que confluyen varios factores de riesgo. Uno de ellos es el tabaco. La Asociación Soriana contra el Cáncer en Soria vuelve a insistir en la necesidad de apartarlo de nuestras vidas. Por eso nos recuerdan que continúan con sus cursos de deshabituación por los que cada año pasan unas 80 personas. Unos 550 sorianos reciben tratamiento para luchar contra el cáncer. A veces se desconocen las causas por las que se padece, pero en muchas ocasiones malos hábitos como fumar pueden ayudar a fomentar su aparición. Desde la Asociación Española contra el Cáncer en Soria ponen a disposición de todo el que quiera cursos específicos para dejar de fumar. Cada año unas 80 personas se someten a ellos y el resultado es bastante satisfactorio. Es decir, se mantiene ese 65% a veces ha llegado al 68%. Son técnicas muy específicas y se intenta incidir en factores conductuales y cognitivos. Esa es la única fórmula para poder lograr el éxito con personas que pueden llevar más de 40 años enganchados a la nicotina. Es una cuestión de corrección de conductas y de hábitos. No cómo controlar esos pensamientos que me dicen total, por un cigarrillo no pasa nada, qué más da. Intentamos enseñarles a cómo detener ese pensamiento y cómo buscar otro pensamiento alternativo que rebata ese pensamiento negativo. Son siete días de terapia repartidos en siete semanas. Quizás muchos se animen a aprovecharlos, sabiendo que las muertes por cáncer en la provincia suponen un 33% del total. Seguimos nuestro informativo con la crónica deportiva. Íñigo Pérez y Manu del Moral con pequeñas sobrecargas musculares son los únicos jugadores del Numancia con problemas físicos al margen de Luis Balcarce. En principio, estas dolencias no suponen un peligro en su participación en el encuentro ante el Mirandés del sábado. Manu del Moral, del que hoy por hoy en Numancia tiene dependencia goleadora junto con Pablo Balcarce, confía en que pueda jugar sin problemas en Miranda. Su acierto goleador y el del Berciano contrasta con la escasez anotadora del resto de compañeros. Esto no cree que sea necesariamente un mal síntoma para el equipo. Hasta el momento sí que es verdad que quizás Pablo y yo hemos hecho más goles, pero seguramente se va a unir más de un compañero a aportar con goles para el equipo. El Gienense está a un gol de igualar su mejor registro como jugador profesional en una temporada. Confía en llegar a esa cifra de 10 goles y superarla ampliamente. Sin duda, todo un descubrimiento para él y el Numancia en general, su posición de delantero centro. Y es una posición que me gusta, la estoy quizás conociendo ahora en profundidad porque estoy teniendo más minutos seguidos como delantero y me encuentro cómodo y me encuentro bien. El equipo se ha ejercitado hoy para preparar el choque ante el mirandés. Entre ellos ha estado casado que en unos días fichará si supera las pruebas físicas. Los sábados y los domingos podrás encontrar el Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte el Día de Soria con la revista 10 minutos y la revista Magazine al precio de siempre. Solo 2 euros. Recuerda, todo el fin de semana, el Día de Soria, tu periódico. Y el Río Duero de Bolet se impuso por segunda vez en esta semana a la selección española junior. Lo hizo en Los Pajaritos por 3-2 y con una remontada incluida, pues los jóvenes valores del voleibol nacional llegaron a ponerse por delante las dos mangas iniciales. Hay que recordar que los mismos equipos se enfrentaron también en un amistoso en el Burgo de Osmar en martes y del mismo modo con triunfo para el equipo soriano. Estos encuentros sirven al Río Duero para preparar el primer partido de este fin de semana correspondiente a la segunda vuelta de la Liga. Concretamente, antevecindario. Mientras que el combinado entrenado por Benjamín Vicedo afina así su preparación para el preeuropeo de Grecia. Su nombre no es tan conocido como el de Rugby Día, la campeona olímpica que hoy por hoy centra todos los focos del atletismo femenino español. Sin embargo, Raquel Álvarez es también la segunda mejor saltadora de España. Son ya 11 años en Soria donde ha alcanzado una progresión para ella inimaginable hace bien poco. Raquel Álvarez, la Toresana afincada en Soria desde hace 11 años, es una de las más veteranas del CAEP. Desde que en sus inicios saltara 1'71 poco podía imaginar llegar a su marca actual, 1'90. Aunque con menos cartel ha llegado a hacer frente a la gran Ruth Veitia. La verdad es que para mí es un orgullo decir, en el campeonato de España de pista cubierta, digo, la puse ahí en apuros a la campeona olímpica. Da como todavía aún más valor a ese segundo puesto. La clave en la progresión está en el gran trabajo que está realizando el cada vez más numeroso y con mayor calidad grupo entrenado por Enrique Márquez. Raquel aún podría saltar más si le respetan las lesiones. Hay margen de mejora. El problema es la salud de los tendones. Pero claro, cuando salté el 1'90 vi tan cerquita del 93 que dije, podía haber sido una realidad. Pero oye, el atletismo es así, va de la mano con las lesiones y estamos ahí recuperándonos todavía. El gran objetivo a partir de ahora es el europeo. Cita para el que ya tiene la mínima, pues se pide 1'89. Aún así quiere demostrar que está a la altura y tratará de cuidarse mucho para llegar en forma al campeonato de España. Última parada importante antes de la competición continental. Y la información meteorológica llega hoy cargada de cambios. El frente de inestabilidad que ya afecta al norte de la península llegará hasta Soria. Y con él lo harán también el desplome de las temperaturas y las precipitaciones. Podrían ser en forma de nieve por encima de los 700 metros. Caja Rural lanza el Club del Socio. Un espacio donde podrás participar de experiencias únicas. Colaborar en proyectos solidarios. Disfrutar de descuentos en cientos de establecimientos de Soria y nacionales. Disfruta y ahorra. www.clubsocio.es Caja Rural de Soria. Estamos. Regresa la inestabilidad propia de estos meses de invierno a la provincia. En la zona de Medinaceli y Arcos de Jalón todavía podrán disfrutar a primeras horas del día de claros en el cielo. No se esperan precipitaciones de importancia, pero sí mucho frío, con máximas que no superarán los 5 grados. Hacia el Mazán la situación muy similar, cielos bastante cubiertos y precipitaciones débiles que se centrarán en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de máxima y los 3 negativos de mínima. En el oeste de la provincia, en la zona del Burgo de Osma y Langa de Duero, cambia un poco la situación. Por la mañana cielos tranquilos, pero por la tarde llega la inestabilidad, con precipitaciones que podrían ser en forma de nieve. También destacar que aquí el viento soplará de forma notable, con velocidades que pueden llegar a los 25 kilómetros por hora. Ya en la comarca de Pinares se irá a nevar durante todo el día. Aunque no serán precipitaciones de importancia, pero la cota irá descendiendo según pasen las horas. También aquí viento y frío, pues el mercurio no subirá de los 3 grados positivos. En el centro de la provincia, la situación muy similar. Precipitaciones generalizadas y cielos muy cubiertos. El viento también hará su aparición para dejarnos heladas, pues con él baja la sensación térmica. Los valores entre los 5 grados y los 3 negativos. En la zona del Moncayo la inestabilidad continúa, pero sí podrán ver el sol en algunos ratos de la jornada. El viento será también persistente y las temperaturas muy frías. De hecho, no pasarán de los 5 grados positivos en las máximas. Al igual que sucederá en la comarca de Tierras Altas. Los termómetros apenas pasarán de los valores negativos, pudiendo llegar como mucho hasta los 2 grados en las máximas. Para los próximos días tendremos cielos cubiertos que apenas dejarán ver el sol. Una inestabilidad que irá asociada directamente a la posibilidad de precipitaciones. La cota se situará en los 700 metros. Así que según la predicción, este fin de semana, casi con total seguridad, podremos ver la primera nevada de 2017. Las temperaturas irán acordes. Comenzaremos el fin de semana con valores muy bajos, pero poco a poco irán remontando. De hecho, las mínimas llegarán hasta los 0 grados y las máximas podrían ascender hasta los 6 positivos. Los vientos seguirán siendo persistentes, por lo que la sensación térmica podría ser incluso más fría. Y terminamos, pero lo hacemos con un homenaje a Emiliano Revilla. Desde hoy hasta el domingo se proyecta en un pase diario en los cines Lara, el largometraje 259, la noche en la que una becaria encontró a Emiliano Revilla. El film recoge el final del secuestro del empresario Olbegueño y como en parte gracias a la casualidad, pero también al buen hacer de una periodista, se consiguieron narrar las primeras horas en libertad del industrial soriano. Con estas imágenes del tráiler de la película les dejamos hoy. Como siempre, gracias por su compañía y que tengan un feliz jueves. Sin noticia, sin nada. Madre mía, ¿cómo está el país? ¿A dónde me llevan? ¡Eh! ¡Oiga! ¡Ahora! ¿No te pongas así, tronca, que venimos de buen rollo? Que no se incorpore en ningún momento. Ve a la amarga a mi mujer. ¿A la marajera? ¿Para qué? Estaban en casa esperando. Allí hay un coche de madero. 249 días. Cerca de una puta, ¿de dónde coño vamos? Al mejor sitio posible para hacer esto. Tengo la noticia que llevamos esperando todo el año. Revilla. ¡Venga, hostia! Como periodista entiendo lo que vas a hacer, pero ten cuidado. ¡Vámonos ya, joder! ¿Y esto? Les aseguro que van a tener que sacar al presidente de la Cámara. No dejo de pensar lo que habéis sufrido. Mañana todo el mundo hablará de la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla.